¡Hola, amigos! ¡Ay, Blas! ¡Qué bonito disfraz! ¡Busquemos la calabaza color verde! ¿Dónde estará? ¡Allí está! ¡La calabaza color verde! ¡Bien! ¡Dulce a truco! ¡Uno, dos, tres! ¡Dulce! ¡Estoy segura de que es delicioso! ¡Noche de brujas! ¡Noche de brujas! ¡Sí! ¡Noche de brujas! ¿Qué tal si buscamos la calabaza color anaranjado? ¡Veamos! ¡Aquí está! ¡La calabaza color anaranjado! ¡Sí! ¡Dulce a truco! ¡Uno, dos, tres! ¡Dulce! ¡Estamos juntando muchos, ¿verdad? ¡Noche de brujas! ¡Noche de brujas! ¡Sí! ¡Noche de brujas! ¡Busquemos la calabaza color amarillo! ¡Dulce a truco! ¿Dónde estará? ¡Allí está! ¡La calabaza color amarillo! ¡Bien! ¡Dulce a truco! ¡Uno, dos, tres! ¡Ay, no! ¡Truco! ¡Son muchos murciélagos! ¡Noche de brujas! ¡Noche de brujas! ¡Sí! ¡Noche de brujas! ¡Bien, amigos! ¡Veamos todas las calabazas que hemos encontrado juntos! ¡Verdad, anaranjado y amarillo! ¡Bien, amigos! ¡Nos veremos pronto para seguir jugando juntos! ¡Y no olviden suscribirse al Reino a Jugar para encontrar más videos divertidos! ¡Adiós!